Estamos reclamando mejor salarial. No puede ser que un saldo de un empleo de municipio esté en 7.200 pesos, siendo que un alquiler hoy en día, que es tu maría, está soldando los 6.500. Bien, ¿hace cuántos años estás en La Muni? Hace dos años. Hace dos años en La Muni. Bien, gracias. De nada.